Estamos en vivo con Laura Maiocchi, con un testimonio que va a ser, por cierto, conmovedor, una sobreviviente del holocausto. Laura Maiocchi, bienvenida. Buen día, Pablo, Eugenia Unger, aquí al lado mío, para todos nosotros, para toda la República Argentina, un testimonio valiente, realmente la memoria viviente de lo que fue, bueno, recordar una jornada como hoy, entre la noche de ayer y hoy, se recuerdan dramáticamente lo que ya ha sido conocido como la noche de los cristales rotos. Y el empezar después a toda una vida que tuvo que ver, por supuesto, con haber salvado la tuya. Eugenia, ¿te puedo tutear? Sí, desde ya puedes tutearme. Se vive un día como hoy, otra vez otro aniversario, otra vez la memoria y el recuerdo. Yo pienso que no tenemos que olvidarnos, porque ahora mismo, en este momento, hay un brote de neonazismo que no tiene nombre. Es da vergüenza que el mundo otra vez da vuelta la cabeza y no hace nada, porque hace la semana pasada salió un cabezal en los diarios, luto en Londres. ¿Por qué? Porque sacaron de todos los colegios, de todos los lados, negando que hubo un Shoah, que hubo realmente esta matanza. Pero yo quiero decirle, aparte de esta matanza de los judíos, había 60 millones que han matado. Y el mundo, como en este momento, acá mismo en Argentina, se mueren los chiquitos que no tienen un vaso de leche, que da vergüenza ante el mundo entero que hay chicos que se mueren de hambre. No tienen este vaso de leche. Esto me duele porque nuestros chicos, un millón y medio de hijos de nuestros chicos mataron. ¿Sabe de qué manera? Lo rompían de la piernita, agarraron piernita, rompían las paredes, tiraban un nene en el aire y se peleaban quién tiene que matarlo. Esto es algo imposible de explicar. Hasta el día de hoy, cuando yo hablo en este momento, pienso que yo estoy delirando. Pero todo es donde me toco, es historia. Y es realmente que tengo la mochila, la mochila de tantos años que me quedé sola con mi vida, única con 27 kilos, que yo ya no quise caminar porque era 350 kilómetros después de Berlín. Así que yo dije, prefiero que me maten de espalda, no quiero que me quemen. Porque recordemos que tu familia, vos, tu mamá, escaparon cuando quisieron apresarlos y cayeron finalmente en un campo de concentración. ¿Nos podés recordar en cuál, cómo fueron esos años? Yo, en el momento que tiraron la bomba de gas al búnker de nosotros, yo me escapé donde estaba de otro lado, en 1918, donde estaban ahí los que luchaban en el gueto de Varsovia. Estos fueron héroes, David contra Goliat. Sabíamos que todo está perdido, pero esto nos dio una vida para adelante, que no hay que dejarse pisotear. Este planeta Tierra es para todo el mundo, no es para únicas personas. Somos todos iguales, somos un pueblo que lucha, que hay mucho premio Nobel, hay mucha gente que es inteligente. No sé por qué razón siempre toman al judío. Pero yo, yo única cosa quiero decirte, que si me corto el dedo y corto tuyo, sale la misma sangre. No sé por qué razón es tanta, tanta bronca. Pensándolo bien, Jesús y María eran judíos, entonces éramos, todos los partidos se dividieron, como hay partidos hoy. Ganó Jesús y María, pero somos hermanos, somos todos hermanos, blanco, negro, gordos, blanco, gordos, flacos. No sé por qué este tanto odio. Espero que Dios nos dé este momento de libertad. Espero que todos estemos todos bien, que no haya esta grieta que tenemos en todo el mundo constantemente. Vos sos judío, yo soy polaco, vos sos alemán, que todo el mundo que vivamos todos en paz, vivamos todos bien. Esto es mi pedido a Dios, pido constantemente por la paz, por la paz, por la paz que Dios nos dé este momento de felicidad. Yo no sé si usted quiere preguntarme algo. Quiero saber cómo ha sido vivir, porque la veo con marcas no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo, que son marcas imborrables. Recién había un primerísimo plano de uno de tus brazos, Eugenia, donde hay una marca que históricamente sabemos que significa, que tuvo que ver con estar en un campo de concentración, que tuvo que ver con ser tratados peor que a los animales. Con tu brazo, por ejemplo, me dijiste que no hay problema en mostrar esto, que vestiste como la película llama el pijama rayas, que pudiste sobrevivir y escapar, y hasta salvar a tu madre. ¿Sabes una cosa? Que no es el hecho que esta marca, yo tengo marcas, todo mi cuerpo son marcados, no se cicatrizaron nunca, nunca, porque sale en sangre de todos lados. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Yo me encontré después de estar todo el día escondida con mi papá, mis hermanos, que después desaparecieron, lo mataron, me lo quemaron, no sé por dónde, pero yo estaba hasta el último momento, encontré a mi mamá, estaba todo, toda la cara tenía desfigurada de golpes y todo, y después subimos al tren. Yo le pido a toda la gente que mire en internet el último tren a Auschwitz, ahí estaba yo, en este tren estaba yo. y cómo llegamos, no sé, cómo llegué yo hasta el día de hoy, no me doy cuenta, porque realmente lo que fue, fue, no sé, ambición, que mata más, que mata primero, era una cosa, y con mi madre, mi madre caminó la marcha de la muerte, yo soy de la, no sé si quedaron alguien del gueto de Varsovia, yo estuve con un levantamiento del gueto de Varsovia, cuando todo el mundo estaba todavía, yo con 14 años, lamento hoy en el alma no haber tenido esta, esta fuerza para agarrar una bomba Molotov, porque no teníamos revólveres, no teníamos, ellos tenían todos los armamentos sofisticados. Pero pudiste sobrevivir, y te agradezco por tu mensaje, y te agarro de la mano, y gracias por recibirnos en tu casa, y esperar, y de alguna manera ver cómo fueron estos 78 años, desde que comenzara la noche de los cristales rotos, te agarro de la mano, y nos vamos así, de esta nota, ¿te parece? Gracias por tu compromiso, por tu memoria, por ser una de las fundadoras del Museo de la Shoah, aquí en la República Argentina, y por haber sobrevivido a lo peor, a una de las tragedias peores que tuvo la humanidad. Ustedes. Muy bien, nuevamente. Bueno, gran trabajo de Laura Maioc, y le agradecimiento para Eugenia, sobreviviente del holocausto, allí con marcas en el alma, como bien decía Laura, y con marcas en el cuerpo, es un testimonio exclusivo de esta edición de noticias. 49.914, el número que ha quedado de por vida en ese caso. Exactamente.